Capricornio, hoy vas a trabajar con disciplina, hoy vas a actuar con rectitud, pero hay una parte de ti que puede estar quebrada o puede estar partida. A pesar de que estás haciendo todo en los correctos, en el horario, sin perder el rumbo por dentro, te puedes sentir un poco vacío. No creas que todo en la vida es nada más la parte material. Préstale atención a lo que estás sintiendo en tu corazón, porque puedes pasar por procesos de tristeza o procesos depresivos que te pueden llevar a tirar la toalla, y no es lo correcto. Si eres del signo de Capricornio, el mensaje dice así, el niño interior, conéctate con la ternura, con la inocencia, con los dones peculiares. Eres un niño dorado, estás vestido de esa luz dorada que viene directamente del cielo. Entonces, el cielo te está protegiendo, pero saque esos miedos de tu niño interior para que no te sigas ahogando en las profundidades de tu propio ser. Si eres del signo de Capricornio, todo se va a resolver. Puedes trabajar con ojo de tigre o con cualquier cristal dorado, porque te va a dar la protección y también va a evitar que recojas energías discordantes. Gracias.